La gloria de Jehová He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu Su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Gálatas capítulo 6 los versos 7 en adelante Ya lo tienen Dice aquí No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos Diga conmigo segaremos Si no hubiésemos O si no desmayamos Así que según Tengamos oportunidad De sembrar Hagamos bien a todos Mayormente A los de la familia De la fe Que Dios nos bendiga Hoy a través De su palabra Hace Tiempo atrás El Espíritu de Dios ha estado Trayendo a mi mente El tópico de la ley De la siembra Y Dios quiere Bendecirnos hoy Haciéndonos entender Algunos Algunas leyes De la siembra La primera Es que nosotros Cosechamos Lo que nosotros Sembramos Diga cosechamos Lo que hemos sembrado En lo natural Nadie siembra Un mango Y brota Una mata De aguacates Nadie siembra Una manzana Y le sale uvas Todo lo que sembramos De acuerdo a la semilla La naturaleza De la semilla Es El fruto Lo que va a surgir De la tierra Está de acuerdo A lo que sembramos Jesús Ilustró muy bien eso Por ejemplo Hay algo Ahí habla Por ejemplo Del texto Hay un contraste Ahí entre La carne Y el espíritu Dice que Si sembramos De acuerdo a nuestra Carne De la carne Segaremos Que cosa Corrupción Porque El que siembra Carne Cosecha Corrupción Bueno porque La naturaleza Carnal Está dañada Está viciada En los deseos Engañosos Enemistades Pleitos Celo Ira Contiende Herejías Borracheras Banqueteos Son las sobras De la carne Así que si sembramos Carne Pues vamos a cosechar Carne Y como la carne Es corrupta Pues que vamos a cosechar Corrupción Ahora Si en cambio Nosotros En vez de sembrar Carne Sembramos espíritu La Biblia dice Que el espíritu Cosecha Vida eterna Que cosecha Muy bien Porque vida eterna Porque el espíritu Viene de Dios Y la naturaleza De Dios Es espiritual Y como la naturaleza De Dios Es espiritual El fruto De la naturaleza De Dios Es el fruto Del espíritu Amor Gozo Paz Bendignidad Bondad Mansedumbre Y tolerancia Así que esto Confirma que la vida Eterna Como hemos enseñado Es la misma Vida de Dios Por ejemplo La vida eterna Es santa Porque Dios Es santo La vida eterna Es justa Porque Dios Es justo La vida eterna Es amor Porque Dios Es amor Por eso aquí dice Que el que siembra En espíritu Pues que va a cegar Vida eterna Va a cegar La vida de Dios Va a cegar La naturaleza De Dios Por eso nosotros Que hemos nacido En el espíritu Tenemos a la naturaleza De Dios Hemos recibido La vida eterna Que estaba en el Padre Que se manifestó En el Hijo Y que por la regeneración Por el espíritu Nosotros todos Hemos recibido esa vida Por eso la palabra dice Que si hemos nacido Del espíritu Vivamos también En el espíritu Vivamos de acuerdo A la vida Que Dios Sembró en nosotros En la parábola De la cizaña Y del trigo Recuerdan ustedes En la parábola De la cizaña Y del trigo Los siervos Vinieron al Señor De la casa Y dijeron No fue buena semilla La que tú sembraste De donde salió esto Oh el Señor Ah vino el malo Y sembró cizaña La cizaña La cizaña No daña La semilla Lo que pasa Que como crece al lado Y se parece mucho La cizaña Y el trigo De hecho De hecho Los que saben de eso Nos dicen Que La cizaña Y el trigo Solamente Se pueden distinguir En el tiempo De la cosecha Hasta el momento De la cosecha Son casi iguales Solamente Cuando llega El tiempo de la cosecha El trigo Adquiere un color Hermoso Amarillo Rico Lindo Y la cizaña Se pone negra Y entonces Ahí uno se da cuenta Que es lo que es trigo Y que es cizaña Por eso Dios dice No corten Hasta el tiempo Del fin No sea que ustedes Para cortar una cosa Corten la otra Porque se parece mucho Claro En apariencia Pero si usted Se sumerge Y mira Y usted mira Adentro Lo que se sembró Sabe en realidad Distinguir una cosa De la otra Pero a mí me ministra Que los siervos Vinieron alarmados Al Señor Y dijeron No fue buena Semilla La que tú sembraste De donde salió esto Porque esos siervos Conocían Lo que era La ley de la siembra Y sabían Que si usted Sembró bien Buena semilla Buena simiente Pues usted va a recibir También buen fruto Esa es la ley De la siembra Eso no falla Si sembramos En la naturaleza espiritual Vamos a cegar En la naturaleza espiritual Si sembramos Pero si sembramos En lo espiritual Cegaremos en lo espiritual Si sembramos En lo natural Carnal Pues vamos a Vamos a cosechar eso Y algo muy importante Dios no aprueba Nada que no tenga fruto No pertenece a Dios Nada que no tenga fruto Es muy importante Para nosotros Esta verdad De muchas maneras Porque nosotros somos En ciertos sentidos Sembradores Dios sembró en nosotros La buena palabra Dios sembró en nosotros La buena simiente Dios sembró El hombre nuevo en nosotros Dios sembró El fruto del espíritu En nosotros También nos hizo sembradores Estamos constantemente Sembrando Cada decisión que tomamos Estamos sembrando Cada pensamiento Que pasa por nuestra mente En un sentido Es una siembra Cada actitud Cada acción Cada obra que hacemos Cada decisión que tomamos Es una siembra Y aunque esto suena Muy pueril Muy elemental Póngale cuidado Como dicen los colombianos Póngale mucho cuidado A esto Porque si no Siete principio Anduvieran con nosotros Veinticuatro horas Y yo dijera Ey Que voy a sembrar Que voy a sembrar Que voy a sembrar Piensa en eso Que voy a sembrar Que voy a sembrar Cuando hablo Que voy a sembrar Cuando me relaciono Que voy a sembrar Como trato A los demás Que voy a sembrar Que voy a Que estoy sembrando En mis hijos Que siembro en mis hijos Especialmente los niños Vienen con Sus mentes Vírgenes Por eso Cualquier impresión O cualquier palabra Tiene un efecto Tan poderoso Y permanente En la vida de un niño Porque su cerebro Su cerebro todavía No se ha estrenado Está virgen Por eso Cuando usted Comece a ser Estúpido Tú eres un estúpido Tú eres un torpe Como en su mente No hay nada sembrado Es una tierra virgen Y lo que recibe Todos los días Es esa expresión Tú eres un estúpido Tú eres bruto ¿Qué está sembrando En el niño? Está sembrando Ahí adentro Pobre Estima propia Él va a creer Que es un estúpido Entonces Cuando el niño crece Él está yendo mal En la escuela Porque no se atreve A emprender Entonces Usted se frustra Y usted dice Usted que fue En un sentido El arquitecto De esa vida Y usted ve Que ahora llega A la universidad Y no puede No da pie con bola Como decimos Y usted da cuenta Que el niño No produce en la escuela Y usted dice ¿Qué ha pasado? Tiene un problema De aprendizaje No hay ningún aprendizaje Fue lo que usted Le sembró En la cabeza Esa inseguridad Que usted le metió Usted le metió Que era un estúpido Él lo creyó Porque la mente Estaba virgen Constantemente Cuando hablamos Estamos Estamos sembrando Sembrando Constantemente En los demás Constantemente Yo lo veo Tan real Quisiera decirlo todo Pero hay que Dejarle al espíritu Que le aplique A su vida En las relaciones Interpersonales Si usted Si usted siembra Intención Usted cree atención Si usted cree Si usted siembra Irrespeto Usted va a recibir También irrespeto Pero si usted Es una fuente Del espíritu Y usted siembra Amor ¿Qué va a cosechar? Amor Si usted siembra Fe Y usted Y usted lo que Confiesa a su hijo Es fe Es palabra de ánimo Palabra de aliento Palabra de estímulo Palabra sazonada Con sal Y constantemente Le está hablando A su hijo En una manera Positiva En una manera De fe Él lo va a creer Usted le está Sembrando eso En la cabeza Usted está Sembrando En él Y ese niño Cuando crezca Va a ser seguro Dígale al niño Usted es salvo En Cristo Jesús Porque hay una promesa Será salvo Tú y tu casa Dios no tiene nietos Tarde o temprano Se te va a aparecer Hijo mío Pero la semilla La semilla del temor Que Dios ha sembrado En ti Terminará un día Y el Dios De tus padres Un día se te va a aparecer Y te va a hablar Háblele eso Siembrelo en él Siembre Siembre Hay que sembrar Cada Piense bien En cada decisión Que usted tome En su vida En cuando habla Cuando va a invertir Cuando va a decidir Cuando va a comprar Nosotros somos Mayordomos de Dios Somos un pueblo Iluminado Tenemos al Espíritu Santo Tenemos la luz De la palabra Dios dijo a Israel Si ustedes Viven esta palabra Las naciones dirán Pueblo sabio Y entendido Es este Y Jehová Está con ellos Somos el pueblo Entendido Para que venimos A sentarnos aquí Cuatro veces por semana A recibir palabra De Dios Porque Dios depositó Su espíritu en nosotros Porque Dios Nos dio su palabra Nos dio su mensaje Tenemos la sabiduría Que no es De este siglo Ni de los príncipes De este siglo La sabiduría De los hombres Es necesidad Para con Dios Es como dice Santiago Es animal Es diabólica Pero la sabiduría Que es de Dios Esa sabiduría Da fruto Para vida eterna Esa sabiduría Cuando se siembra Trae paz Trae amor Trae levantamiento De ánimo Trae victoria Trae lo noble Lo justo Lo verdadero Lo digno de alabanza Porque esa es la vida eterna Es la misma vida de Dios Es la naturaleza Es la mente de Cristo Y eso Eso es lo que va a producir En nosotros Si sembramos necedad Vamos a cosechar necedad Pero si sembramos sabiduría Cosecharemos sabiduría El mundo Verá el testimonio De la iglesia Por eso es importante Dios Ahora en el nombre De Jesús Habla tu vida Y te siembra El principio De la siembra Dios no puede ser burlado Todo lo que hace El hombre Eso también Segará Amén Gloria a Dios Siembre Usted tiene ahora mismo Tengo que echarle mano A esa verdad Esa verdad Enséñesela a su niño Enséñesela A sus chiquitos Si usted no encuentra Una manera De educar A sus hijos Háblale del principio De la siembra Para que sea maduro No 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 eduque En la forma religiosa De no comas No vistas No te pongas No vayas No haga esto No haga aquello No sea No sea un espía De su hijo Ni un Ni 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 sea un Guarda espalda Que está constantemente A su lado Protegiéndolo Dios quiere Que usted siembre La buena palabra Como Dios La sembró en usted Enséñela A sus hijos A prever Consecuencias Dígale a su hijo Si tú haces cosas buenas Te van a salir buenas Si hacen malas decisiones Te van a salir malas decisiones Dígale a los adolescentes Ustedes están en la edad Donde las decisiones Tienen Son Tienen trascendencia Todo lo que un joven decide En esa edad Permanece Si tiene sexo Antes del matrimonio Y hay un embarazo Esa criatura Nacerá con padres Que son niños Son padres Antes de tiempo Por consiguiente No podrán estudiar Posiblemente Eso le va a afectar Toda su vida Porque En un impulso En un momento dado Por presión social El muchacho cometió Un error Eso lo sigue Toda la vida Por alguna razón No estudió Porque estaba entretenido Porque tenía otros intereses Porque estaba con los amigos Toda la vida Le va a afectar No tener un buen trabajo Por consiguiente Será pobre Toda la vida Dígaselo al hijo Este es el tiempo De decirle Hijo Hay que sembrar Hágale ver el futuro En el presente Amén Este es el tiempo Es la ley De la siembra Hijo Está sembrando Está sembrando Está sembrando Es ahora Mañana lo va a ver El muchacho No lo puede ver Porque el joven No tiene capacidad De ver el futuro El joven Solamente ve el presente Todo lo que son Niños espirituales También No prevén Consecuencias El niño Espiritual Es como Sansón Lo que ve Es lo de ahora Es como Esaú Que me importa A mí la primogenitura Yo lo que quiero es Satisfacer esta hambre Que me está matando Dame del guiso Y olvídate de primogenitura Porque solamente Piensan en llenar el vientre Satisfacer una necesidad Pasajera del momento Pero el hombre espiritual Dice Yo no ando detrás de Dios Para buscar experiencias Momentáneas Sino edificación Permanente Para toda mi vida Amén El cristiano Maduro Que se sienta ahí Dice al predicador Dame Dame vianda Sólida Dios no quiere Que pasemos Buenos ratos Dios no quiere Darnos cultos Gloriosos Sino vidas Gloriosas Dios no está Tan interesado En lo que va a pasar Estas tres o cuatro horas Que estamos acá Dios está interesado En lo que va a sembrar Para cuando tú Sacas por esa puerta Dios está interesado En lo que tú vas a hacer Mañana en el trabajo Mañana el diablo Vendrá Con una insinuación Una seducción Y te va Y te va a invitar A sembrar Y te va a presentar Un terreno para sembrar Y va a poner una semilla En la mano Para sembrar Pero si tú eres Un hombre entendido Va a decir al diablo Primeramente Yo sé donde siembro Yo he entendido Por la palabra Que lo primero Que hace una persona Cuando siembra Es elegir un buen terreno Porque el terreno Determina Cómo va a ser La semilla Cómo va a germinar Y va a fructificar La semilla En la parábola Del sembrador Hubo cuatro terrenos Y Jesús dijo Que los terrenos Representan el corazón Del hombre En los cuatro terrenos La semilla germinó Porque no hay debilidad En la semilla La semilla es perfecta Ustedes ven El poder germinador Que tiene una semilla Las semillas Crecen en los alambrados Crecen en los techos Donde quiera Que hay tierra Hay polvito Y llega Y llega la cápsula De espora Llega el polen Se siembra Y germina Donde quiera Que haya tierra Va a germinar La semilla No hay debilidad En la palabra de Dios La palabra de Dios Es poder Germina donde quiera Amén Gloria a Dios Pero solamente Hubo un terreno En el cual Hubo fruto ¿Por qué? Porque hubo tres terrenos Que eran malos Hubo tres terrenos Que no tenían condiciones Para que una Haya fruto Se necesitan Que dos elementos Funcionen Número uno Que haya semilla Y número dos Que haya buen terreno Si hay uno Y lo otro No, no funciona Si hay un buen terreno Y no hay semilla No hay fruto Viceversa Puede haber Puede haber Semilla Pero si no hay buen terreno No hay fruto Se tienen que dar Las dos condiciones Tiene que haber Buen terreno Y tiene que haber Semilla Para que haya fruto Y el que siembra Tiene que saber eso Dice yo Yo sé donde yo voy a sembrar Yo sé donde yo voy a sembrar El Señor sabe Donde va a sembrar Por eso Dios Como sabían Que todos los terrenos En nuestros corazones Eran malos Él puso uno nuevo Amén Gloria a Dios El Señor no recicló El Señor no recicló El terreno El Señor no trabajó Con abono Porque Él sabía Que la naturaleza humana Estaba viciada Dañada Y que no daba fruto Y que no iba a dar fruto Porque no puede dar fruto Porque está corrompida Está viciada Está dañada Y Dios es muy sabio Él no siembra la carne Porque la carne No produce fruto Sino malas sobras Por eso Dios En vez de invertir el tiempo mal Y su esfuerzo en vano Dijo como el corazón de ellos está dañado Le voy a dar un corazón nuevo Como el espíritu de ellos está dañado Le daré un espíritu nuevo Y voy a producir un nuevo corazón Por eso Lucas Cuando termina la parábola del sembrador Él añade un elemento Que los demás evangelios No dicen Dice Dice Él Que la buena simiente La buena simiente Dice Son los hijos del reino Lucas dice a mí Que la buena Esperma Es la palabra griega Y viene la palabra espermatozoides La buena esperma Puede usar también La buena espora Que son las dos palabras Calabilosa para semilla espora Donde viene la cápsula de espora Para las plantas Y esperma Hablando de las células Reproductoras Humanas Son los hijos del reino Y ese detalle A mí me lo dice todo A mí me dice Que solamente En los hijos del reino Que tienen un corazón nuevo Y han nacido de nuevo La semilla Da fruto Al cien por uno Muchas cosas Se han dicho De la parábola del sembrador Pero no se ha llegado A ver eso Hay gente Que permanece 20 años En la iglesia Simplemente Con el efecto De la palabra Nada más No hay terreno En su corazón No han nacido de nuevo Pero como están Constantemente Recibiendo palabras Recibiendo palabras La palabra Que es vida Lo mantiene a ellos Aparentemente en vida Pero no hay terreno Inmediatamente Les falta un poquito De la palabra O viene El malo Como dice la palabra O viene O vienen Los espinos Y crecen O lo que sea Cualquier condición Quita lo dañado Porque no hay terreno Jesús dijo Miren ustedes Si ustedes estudian bien La parábola Yo le estudiaba Detenidamente Dice Estos son los que reciben La palabra Con gozo Pero venida La persecución Por causa De la palabra Se van Hay gente Hay gente Que es puro gozo La palabra Lo que le produce Gozo Es victoria Aleluya Pero apenas Le viene un soplito Un vientecito Estos son Los que reciben La palabra Con gozo Porque la semilla Trae gozo Hay gente Que llora Frente a la palabra Llora Y confiesan Pero no hay fruto Es el efecto De la palabra Porque la palabra Es poderosa La palabra Permeta En el alma Los tuétanos Diciendo Los pensamientos La palabra Permeta Hasta lo último Por eso Usted ve gente Llorando Confesando Pero no se deje Engañar A mi no me engañan Lloro Ni gozo Ni pataleo Ni risa A mi Yo quiero ver fruto Lo que me indica a mi Lo que me indica a mi Es el fruto Amén Un árbol Puede tener hojas Puede tener ramas Puede ser frondoso Como la higuera No tiene fruto Algo Falló Porque la palabra Da fruto Entonces Una persona sabia Cuando va a sembrar Dice Yo tengo que ver El terreno Yo no voy a perder Mi tiempo Y Dios Es el solo Sabio Dios Y cuando Él vio el corazón Tuyo El mío Que era carnal Animal y diabólico Porque tenía La naturaleza Adánica Él dice Ay yo no voy a sembrar Por eso Dios No siembra la carne Pero los cristianos Que no entienden eso Se pasan la vida entera Abonando la carne Regando la carne Podando la carne Reformando al viejo hombre Educando al viejo Temperamento del viejo hombre Y logran como aquella Aquel que perfumó la cerdita Y la adoptó Y la puso moñito Y la acostaba en la cama Y la tenía Como una mascotita Y la trataba también Hasta que un día Se le fue Al patio Y se asombró Cuando la oyó En el lodo Ay en el lodo Brincando Y saltando Y asombró Ay pero tanto perfume Tanto cuidarte El cerdo vuelve al lodo Y el perro al vómito Y los hijos de reino Vuelven a Dios Amén 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 Es muy importante Lo que está sembrado en ti Tú serás En el presente En el futuro Lo que tú tienes adentro Tú hablas lo que eres Tú piensas como eres Tú harás como eres Lo que está sembrado adentro Lo importante ¿Qué sembró Dios en ti? Yo he entendido Que tengo la buena semilla Allá adentro Y consta Dios me enseña Esa es la trascendencia Que la bendición Que tiene el libro Que hemos escrito Que le voy a enseñar A los cristianos A no hacer esfuerzos inútiles Reformando el viejito El viejito Será depravado Será engañoso Será Todo eso mal Déjelo tranquilo El viejito ese La Biblia solamente dice Dos cosas del viejo hombre Dice ¡Mátalo! ¿O no dice la Biblia? Matad al viejo hombre Mátalo No lo reformen Mátalo Y dice otra cosa Despojados del viejo hombre Quítate la ropa del viejo Vístete de nuevo El cristiano sabio Hace como Dios Lo primero es el terreno ¿Por qué? Si yo voy a cosechar Lo que siembro Entonces Tengo que sembrarlo bien Y lo voy a sembrar Un buen terreno Los lamentos En la vida cristiana Son iguales A los lamentos En la vida natural Un joven Adolescente Que Que No sembró En los años Que había que sembrar Va a pasar Toda la vida Lamentándose Si yo hubiera oído El consejo de mi mamá O de mi papá Si yo hubiera Estudiado en la universidad Si yo hubiera Si no me hubiera Desesperado Y hubiera Me metí con esta muchacha Ahí Porque me enredé En esta relación Ahora toda mi vida Con esta situación ¿Quiere que se lo traduzca A lenguaje espiritual? Tanto que me lo predicaron Tanto que lo oí Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso es el consejo Si usted Por ejemplo No dedica tiempo A A Ejercitar la piedad Si usted No dedica tiempo A alimentar su espíritu Entonces Se está alimentando su carne Y se está alimentando su carne Usted pasa el día entero En afanes Como dijo Jesús Los afanes de esta vida Los engaños de la riqueza Y todas las demás cosas Ahogan lo que fue sembrado Si usted no dedica tiempo A lo espiritual Tarde o temprano Lo que está sembrado Como dice Jesús Las espigas Los afanes Van a ahogar Todas las cosas Y entonces viene el lamento ¿Por qué? Porque cuando yo Yo no alimento mi espíritu Yo me debilito En lo espiritual Y me fortalezco En lo natural Entonces cuando viene La tentación Viene la seducción Entonces no tengo la fuerza Y viene entonces Viene la caída Y con la caída Viene la depresión El desaliento Y muchas otras cosas Porque no sembré Cuando entendemos La vida del espíritu No vamos A A Entendemos Que como dice Pablo Que el hombre espiritual Ama lo espiritual Y se deleite En las cosas de Dios Y que el espíritu La verdad Está presto Para lo espiritual Pero la carne Es débil Entonces cuando usted Entiende eso Yo no voy a dedicar Tiempo Ni energía A tratar de pelear Con el viejo hombre Ni a sembrar en él Yo voy a ignorar Al viejo hombre Lo voy a matar Como lo mato Viviendo en el espíritu Como vivo en el espíritu Alimentando al hombre nuevo Cuando alimento Al hombre nuevo Tengo fuerza Para cuando venga La seducción Decir no al diablo Y decir al diablo Vete de ahí Con tus propuestas Me repugnan Tus propuestas ¿Por qué? Porque tienes fuerza De voluntad En el espíritu Para rechazar el mal Porque sembraste bien Oh Si cada cristiano Tuviera Pudiera valorar Lo espiritual Si cada cristiano Pudiera prever Las consecuencias De no sembrar bien De cuidar Lo que fue sembrado La palabra dice Que el trabajo Del diablo Es quitar Lo que fue sembrado Léanse las palabras El malo viene Y cuando no puede Quitar lo que fue sembrado Entonces siembra Cizaña al lado Para ahogar La semilla Para confundir Pero como tenemos entendimiento Somos iluminados Vamos a ser sabidos Cada decisión en la vida Tiene trascendencia Con quien me caso Donde voy Con quien me junto Quien son mis amistades Que como Que no como Todo tiene trascendencia Todo Quieren ser mis amigos Un cambio de trabajo Si me mudo No me mudo Saben ustedes Que una mudanza Puede ser A un apartamento Más amplio Por tener una trascendencia Terrible Usted no sabe Que brujo vive Allá arriba Usted no sabe Que vecino Que pone la Pone la música A medianoche No lo va a dejar dormir Quien sabe Si ahí se para allá Está más lejos De la congregación O más lejos De aquella persona Que esté bendición Cuantas cosas Podría decir La trascendencia De una mudanza Ah porque allí Estoy más cerca Del trabajo Porque allí No lo importante Si Dios te lo dijo No te lo dijo Amén Entonces Tiene trascendencia Cada decisión Oh si yo hubiera sabido Y Dios te dice Por qué no me preguntaste Si soy yo Que sé todas las cosas O no predicamos El siervo De Abraham Que le juró En el muslo Buscarle mujer A Isaac Y dice la palabra Que todo el camino Iba orando Y dijo Señor Prosperame Porque si entre miles De mujeres Caen a Mesopotamia Solamente una Es para Isaac Entonces no me puedo Equivocar Y el único Y el único Que la conoce Eres tú Y si tú eres El único Que la conoces Entonces a ti Debo consultar Y debo estar Pidiendo señal Porque yo no quiero Equivocarme Porque solamente Hay una Y solamente tú La conoces La única manera De no equivocarse Es consultando Al que todo Lo sabe Y el que te guía Aleluya Si Esa es la única Manera Esa es la única Manera Por eso que el cristiano No anda al azar Nosotros no sembramos En cualquier terreno Sembramos con sabiduría Con inteligencia El hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer La que es verdadero Y estamos En el verdadero Tenemos la sabiduría De Dios Quiera Dios Pasar por nuestra mente Y despertarnos No subestime Esta enseñanza Es importante Dios te la trae Hoy Entiende Vas a cosechar Lo que siembras Cuídate Donde siembras Y que siembras Lo más importante No es que vas a prever Cosas tristes Lo más importante Es que va a agradar Aquel Que está Antos interesados Para que tu vida Sea fructífera Nuestra recompensa No es tanto el fruto Nuestra recompensa Es agradar a Dios Verlo contento En nuestra vida Es nuestra recompensa Dios quiere que seamos Un pueblo entendido Dios lo trajo a usted Hoy lo sentó En este lugar Y le dio este tiempo De escuchar la palabra Y eligió este mensaje Para usted Para ser los sabios Desde ahora en adelante Porque Dios quiere Que cada acto Gesto Pensamiento De su vida Este sometido Al Espíritu Santo Para que no haya Lamentos ni errores En su vida Porque la vida suya No es suya La vida suya Del Señor Fue comprada Con la sangre La vida nueva Que Dios le puso ahí Fue para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que usted ande en ella Mire cuáles son Las buenas obras Estudie esas buenas obras Consulte por esas buenas obras Están en usted Así como En cada persona Cuando una persona Es gestada O en un embarazo Y hay una gestación En un embarazo Y ahí en el DNA De esas células Está en la información genética Que dice Si esa persona va a ser De tal tamaño Si va a tener Esta tendencia O va a tener Aquela inclinación Esta enfermedad O cualquier Todas esas cosas Que están programadas Ya en el DNA De la misma manera En el DNA De tu hombre espiritual Está programado Si va a ser profeta Si va a ser apóstol Ahí está el propósito Grabado Ahí está el propósito Deja que crezca Deja que se manifieste Deja que se revele Amén El hombre nuevo tuyo Fue formado por dos células No fue un óvulo Un espermatozoide Sino la voluntad de Dios El espermatozoide Y el poder de Dios El óvulo Y cuando se juntaron La voluntad de Dios Que desde antes De la fundación del mundo Decidió que viniera A la existencia espiritual Y cuando mandó El Espíritu Santo A tu vida con su poder Se dio el milagro De que tú eres Una nueva criatura En Cristo Jesús Amén Y si tú En la vida natural Toda la vida Hace un descuidado Y por eso No has llegado Al máximo En lo natural Debido que era Que tú eras Una persona Una persona Indiferente Apática Un Una persona Que no le importaba Nada Y no supiste Vivir la vida natural Y ahora te tuviste Que conformar Con lo menos Porque no llegaste Al máximo Lo natural Ahora Dios te dice Mira Si no has apreciado La vida natural Yo que te di La espiritual Te digo Quiero que la vivas Al máximo Tú has recibido Vida abundante Y de la plenitud De Dios Tú has recibido Vive la plenitud Sé todo Lo que Dios Determinó Lo que tú seas Lucha Máximo No hay tiempo Que perder No nos pasemos La vida En afecciones El tiempo Pasa Tú fuiste Creado Creada Para buenas Obras Dios las preparó De antemano Para que no ven ellas Dile Dios Cuáles son las obras De hoy Yo quiero vivir En las obras De hoy Que está determinado En el DNA espiritual De tu hombre nuevo Está determinado De lo que tú vas a hacer Te puedes empeñar Por ser evangelista Y si no está programado Ahí No va a ser evangelista Va a ser profeta O va a ser apóstol Va a ser lo que Dios Quiere que tú seas Confórmate Con lo que eres Así como Hay personas Que no se aceptan En lo natural Hay personas Que no se aceptan En lo espiritual Tampoco Pero buena estima Es aceptarse Como no es Usted puede comparar Dos mesas Dos sillas Dos casas Pero no puede comparar Dos personas Porque las personas No se comparan Por ser personas Que tienen individualidad Que sea la Dios Dios Así pasa en lo espiritual No se compare Con nadie Usted es Lo que es Porque Dios Determinó Que usted sea Lo que es Alégrese Con lo que es Gócese Con lo que es Disfrute Con lo que es Viva lo que es Dele gracia A Dios Por lo que es Y ande En la buena Sobra Que Dios Ha determinado Que usted sea Amén Yo no Yo antes Cuando no entendía Aspiraba Muchas cosas Ahora yo no Aspiro nada Ahora yo quiero ser Lo que Dios En el DNA Determinó Que agradame sea No quiero ser Menos de lo que soy Ni más De lo que soy Quiero andar En esas buenas obras Que Dios Preparó De antemano Para que yo Anduviese Porque yo tengo Cinco ocho Y no tengo Seis cuatro Porque yo no Supe elegir A mis abuelos Y no lo supe Elegir Porque yo no Estaba allí Yo tampoco Elegí Estar en el reino Ni que iba a ser En el reino Pero el Dios Que me ama más De lo que yo Me ama a mí mismo Y que me va a honrar Más de lo que yo Me puedo honrar A mí mismo Y que va a decidir Mejor de lo que yo Decido Determinó Que yo sea Lo que soy En el reino De Dios Aleluya Gloria a Dios Para mí El vivir Es Cristo Para mí El vivir Es la vida De Dios Revelame Dios Lo que tú quieres Que yo sea Y lo voy a hacer Que fue Lo que sembraste En mí Que es lo que He exterminado En mi vida Eso es lo que Yo voy a hacer Eso es lo que Yo quiero hacer A mí no me importa Lo que me cueste Tú no eres Lo que tú sientes En tus emociones Olvídate De la vida natural Ya tiene una nueva Vívela Si tú estás Insatisfecho O insatisfecha Con la vida natural Aborrecerá Y vive lo espiritual Se justifica Que esté frustrado En lo natural Porque esta vida Trae sus frustraciones Pero en el espiritual No hay frustración Mira Dice que no hay temor Porque el amor Echa afuera el temor El reino de los sergosos Pasa en el espíritu Pero hay que creer Que tenemos una nueva vida Usted solamente lo cree El domingo Cuando se sienta Y se lo recuerdan Y es Dios quiere Yo quiero meterte En la mente 24 horas Tú no eres Lo que eres En Adán Tú eres lo que eres En Cristo Tú eres una nueva criatura En Cristo Jesús Y Dios dice Las cosas viejas Pasaron Que mi mamá Que me crió Que me violaron Que me dieron Que me golpearon Que me dañaron Que yo soy así Ya deja Ya, 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 ya Deja eso Amén Amén Si el psicólogo Te cobra 100 dólares Para escucharte Con esos Lamentos Y esos Y esa autoconmiseración Y el violencia Que mira, que mira, que mira Que yo no entienda No tengo nadie Que me entienda Que sí, que sí, que sí Que yo no tengo deseo Por eso me acuesto Por eso me levanto ¿Qué, qué, qué de eso? De un hombre nuevo Vívalo, vívalo Vívalo Siéntalo Amén Gloria a Dios Yo soy lo que Dios Ha sembrado en mí Yo soy lo que Dios Ha programado en mi vida Amén Por eso cada día Debo decirle Señor ¿Cuáles son las buenas obras Programadas para este día? Desde que me levanto ¿Cuáles son las buenas obras? Hoy, hoy ¿Dónde quieras que vayas? ¿Qué tiempo quiere Comunión contigo? ¿Qué tú quieres hoy? Hoy Porque mañana no existe Hoy es el día de Jehová Yo quiero andar En esas buenas obras Jesús anduvo Jesús dijo Jesús fue muy claro Las obras que yo hago No son mías Cuando los amigos Los hermanos Se dijeron Si tú eres Lo que tú eres Manifiestate al mundo Ve a la fiesta De los tabernáculos Él dijo El tiempo Y de ustedes siempre es Porque para el que vive Para sí Todo el tiempo es bueno Pero mi tiempo No siempre es Porque mi tiempo Es el tiempo del Padre Vayan ustedes Yo iré Cuando el Padre Quiera que yo vaya A la fiesta Porque yo ¿Por qué Jesús habla así? Porque Él dice Las obras Que yo hago No son mías Y si las obras No son mías Entonces yo no puedo Adelantarme a las obras Ni atrasarme a las obras Tengo que andar en las obras Amén Por eso Jesús Cada vez que Esperaba que llegara La hora del Padre Porque estaba Hoy ¿Qué toca hoy? Jesús a veces Pasaba Noches enteras Orando Estudiese los evangelios Miren Por ejemplo Cuando iba a elegir A los doce Léaselo Pasó la noche Entera Orando a Dios Por la mañana Ven tú 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 Muchos recibían Miles Él tenía que leer doce Y eso era con la libretita Todas las noches Señor ¿Cuál, cuál, cuál, cuál Señor? Pedro, Pedro Pedro Señor el otro Andrés Andrés su hermano Señor el otro El otro Jacobo Jacobo Y por la mañana Ven tú Ven tú Ven tú Pasó la noche entera Consultando Cuáles son las sobras Y decía Mis sobras no son mías Son del que me envió Por eso siempre estoy sujeto A las sobras Esto nos va a ayudar A ser sabios Entendidos A no ser ligeros A vivir mejor Nuestra vida A saberla administrar El Señor dice Si me amas Si me amáis Guardad Mis mandamientos Si me amáis Dura ocho horas En el secreto No dice eso No estoy diciendo Que sea amable El secreto Ni que No hay que ir al secreto Pero no es Cantándole a Dios Tú eres todo Para mí Tu amor Es más dulce Que la miel Y te dice Si Pues la miel Tulla es muy amarga Porque tú no me das La obediencia Que yo te doy Dime menos Cosas bonitas Y obedéceme Amén Si Porque dice el Señor Si soy padre Donde está mi honra Y soy Señor Donde está mi temor Amar a Dios No decirle cosas lindas No es que no hay que decirle cosas lindas Porque el Señor dijo Que la mejor parte De las de María Estar con Él Pero no es Suficiente Estar con Él Porque hay muchos Que no quisieran trabajar Para estar con Él Pero por estar Tanto tiempo con Él No tienen tiempo Para hacer las cosas Que le mandó a hacer El Señor Tiene que decirle Ya, ya Sal de secreto Yo te voy a decir Ya no me digas Te mandé a hacer eso No, que quiero estar contigo No, vaya Es que me gusta Estar contigo Ojalá que te guste Más obedecer El amor No es Son palabras Son hechos Y generalmente Los hechos Que requieren Sacrificios No produce Mucho placer Que digamos Porque levantarse A las 3 de la mañana A darle el biberón Al niño que llora No produce ningún placer Lo que produce Coraje O no O llevar a A la amada O a la amada Al hospital A las 3 de la mañana Ay, emergencia Eso será hasta las 6 Me van a atender Al mediodía Son las 3 de la mañana Mejor tómate un Tailin Ay, que me duele Es que yo no doy Tengo que ir a trabajar Mañana Tengo que hacer No dice que me amas Así dice Dios También Si me amáis Guardad Mis mandamientos El amor Se prueba Con hechos De tal manera Amó Dios Al mundo Que compuso El Salmo 121 De tal manera Amó Dios Al mundo Que compuso El Salmo 123 De tal Amó 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 De tal manera Amó Dios Al mundo Que Dios Con amor Eterno Te amaba Y nos faltaron Mis misericordias No De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su hijo Amén Amén Hay que saber Sembrar Dios sembró En ti Y él espera Que le pasó A Israel Isaías 5 Dice Que frustración La de Dios Yo Sembré Una Una viña Y yo La traje De Egipto Yo Destruí Pueblos O sea Los cananeos Para yo Plantar Esa viña Cuando la planté Yo sembré Uvas Buenas Y lo que tengo Son Uvas silvestres Que frustración La de Dios Sembró Bien Sembró Cosas buenas Y le salió Uvas silvestres Como se sintió El Señor Tasqueado Pero gloria a Dios Por Jesús Que Jesús Dio Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Amén Y lo que hizo A él No le hizo A Dios Jesús Se lo cumplió Y sabe Y sabe Lo que sigue diciendo Yo soy la vid Ustedes son Las ramas Y en las ramas Es que está el fruto De la vid Y Dios Decidió Poner el fruto En nosotros Para que los hombres Vean nuestras obras Y glorifiquen Al padre Que está en el cielo Es importante Lo que sembramos Es importante Saber Lo que Dios Sembró En nosotros Para saber Cómo vivimos Cierra tus ojos Yo bendigo A cada vida Que en este momento Está orando Yo bendigo Cada familia Representada aquí Yo te ruego Padre Que sea más De nuestra expectativa Lo que la palabra Hará En nuestros corazones Danos tal corazón Que te escuchemos Danos tal corazón Que anhelemos Lo que nos predicas Padre En el nombre De Jesús Esperamos Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza